Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Revivido. ¡Ready! 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 La música es más que una combinación entre sonido y tú. Es más que una expresión de artística. Es el medio más poderoso para llegar un mensaje. La música que hago no está diseñada para hacer gustos, sino para llenar una necesidad. No pretendo entretener a nadie. Más bien, lo que quiero es producir un cambio en la conciencia de quien lo escuche. Y lo haré a través de esta música. La música que tiene vida que no contamina, saliendo por todo signo un sonido de libertad. Yo no soy el mensaje. Yo soy el mensajero. Yo no soy el fin. Solo soy un medio. Yo soy un emisario con una misión aprobada por el nazareno. Hoy vas a vivir una nueva experiencia. Hoy vas a vivir una nueva experiencia. Prepárate para ser impactado. Porque en este lugar se encuentra la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Y ese no soy yo. Es nada más y nada menos que yo. El libro más grande que haya existido. El rey más humilde que he conocido. De él se trata mi música. Si estás listo, levanta tus manos. Si estás listo, levanta tus manos. Esta es la operación mundial MC 1615. Tratando de cambiar al mundo con pura sal. Porque somos Trapstornadores. Y a través de esta música es. Y a través de esta música es. No hacer todo eso. ¡Dale, dale! Me divino, cone. Abre tu boca, ah síguete ahí, dale. Tú, tú, enbre... Me divino tú, por mi accustomed. Qué pasa que yo no lo oigo. ¿Qué pasa que yo no los oigo? ¿Dónde está Madrid? Hay mucha presión en la red, en la radio y la televisión Decir lo que yo digo de la forma que lo digo Estamos buenos para la promoción Hay una limitante Mi mensaje no le suena interesante Pues como dijo una vez, todos lo ven al revés De atrás para adelante, pues tírame para atrás Ya verás de lo que se te apasionará Saleón más fuera, de mí, de los Hay bloqueo para mi voz, hay estomitosa la causa Aunque la fuerza me falle Mi voz no se calla, dispuesto a morir en la raya Después de batallas, cada milita Voliente la voz que me grita Dale, dale, redimido, dale Habla tu boca, síguete y dale Redimido, tú ¿Qué pasa que llevo a los ojos? ¿Qué pasa que llevo a los ojos? ¿Dónde está Madrid? Hay veces que quiero ser menos directo y menos sincero Decir lo que quieren oír, pero Mi convicción es dura como el acero Reitero que mi compromiso es vitalicio Para siempre es mi oficio Lo saca de quiso que sigo sonando Sigo explotando Yo sigo fuera de lo común Nunca he sido Vamos a tomar un pum 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 Van tu muralla Porque se me sobra una semilla Pa' perder nada que se me hace de la raya Sigo activo, agresivo, 100% positivo Quiso sigue siendo el motivo Digo lo que digo por su voz de mando ¿Para qué me sigue gritando? Dale, dale Redimido, dale Habla tu boca, síguete y dale Tú, tú, tú Redimido, tú Defenda la verdad sin miedo, vamos ¿Qué pasa que llamo a los hoyos? ¿Qué pasa que llamo a los hoyos? ¿Qué pasa que llamo a los hoyos? ¿Cómo? ¿Cómo? Desde el año 2000 Estoy en el redil Disparando De manera muy sutil Han querido derribarme Solo me han hecho más fuerte Tendrá que soportar Mi escritura, mi armadura Y mi experiencia más dura Hoy es más dura Mi estructura Y mi victoria segura Del que no canta basura Lírica pura sigue fluyendo Más fuerte sigue rugiendo Y en España me están diciendo Dale, dale Redimido, dale Habla tu boca, síguete y dale Tú, tú, tú Redimido, tú Diego, vamos Dale, dale Redimido, dale Habla tu boca, síguete y dale Tú, tú, tú Redimido, tú Diego, vamos ¿Qué pasa que llamo a los hoyos? Todo el mundo a las manos arriba Todo el mundo a las manos arriba Tú, tú, tú ¿Qué pasa que llamo a los hoyos? Todo el mundo a las manos arriba Y sin miedo me dan un grito No todas las verdades se dicen Eso fue lo que en la calle me contaron Pero yo no voy a dejar que pisen Las verdades que mi reino me enseñaron Hoy lo bueno es malo Y lo malo bueno Más yo voy en contra del sistema Porque sigo escuchando Esa voz que dice Redimido, ruge y no temas Redimido, man Con una mano arriba, bien alta Diga conmigo, estoy del lado del bien Amo a este país Y haré lo que está a mi alcance Y lo imposible Se lo dejo al más grande Para hacer la diferencia Este país Lo amo Y me necesita Yo soy parte De la luz Aunque me llame Ofensivo Y es cataloso Me parece que hoy alguien quiere gritar A veces quisiera quedarme calladito Tranquilito Mansito Apartadito Sin abrir el piquito Pase lo que pase No mover un dedito Solo para que no digan Aquí viene el cristianito Hacer el papelito De que todo está bonito Y no alarmarme Ante lo corrupto Estoy ilícito Con formarme ante el sistema De este mundito Y callar la verdad Como si la verdad Fara un delito Yo pego el grito Póngase que él se ponga Y a quien le sirve el sombrerito Que se lo ponga Les advierto Y aunque eso los predisponga Con mi tema Sentirá más mamoplazos Que una conga Yo no confundo La gimnasia con magnesia Serena diferencia Aunque digan que es ignorancia Radical Aunque digan que es arrogancia La resistencia Que llama falta de tolerancia Vaga la redundancia Yo escogí hacer el bien Y eso a lo mejor Incluye caerte bien Sería una cobardía De mi parte No decir nada Para grabarte Tendré que molestarte El problema es que El rap que doy Rima con lo que soy Pero no rima En mi posición firme Estoy y seguiré Que me etiquetan de religioso Para el sistema Yo siempre seré peligroso Mientras diga la verdad Sé que siempre voy a ser Ofensivo Ofensivo Vamos arriba Ofensivo Vamos arriba Ofensivo Esta canción va a ser un problema Entrando en materia Segundo verso La canción se pone más seria Mi verdad es medicina Para el mundo y su bacteria Medicina que a muchos Puede causar histeria Mi verdad puede ser dura Y es agresiva Inevitablemente puede ser ofensiva Mi verdad que la maldad derriba Mi verdad es Cristo Y es absoluta Y no relativa En mi vida yo tomé la decisión Ser la sal y la luz De mi generación Y para mí no hay tercera opción O soy ejemplo O hipócrita En confabulación El grande Cristo Es para que se suba Sin que se bajen Es para ser honestos No para vender imagen Camar al mundo No quiere decir Con el relaje Mucho menos Quiere decir Con el mundo encaje Yo no lo que me toco Que me llamen loco Lunático, fanático O terco, o polémico O religioso, evangélico, homofóbico Pro-semitista, extremista, problemático El problema es que el rap que voy Rima con lo que soy Pero no rima En mi posición firme estoy Y seguiré Que me etiqueten de religioso Para el sistema Yo siempre seré peligroso Mientras diga la verdad Sé que siempre voy a ser Ofensivo Ofensivo Manos arriba Manos arriba Tercer verso de este tema Último episodio Verdad vivo Verdad digo Verdad tu sodio No pongas etiqueta De veneno a mi remedio Mensaje puede ser de repudio Más no de odio Quiere ver diversar la verdad Esa es la realidad El que siga a Jesús El enemigo de la sociedad Llamará Libertad de decisiones A la muerte de valores Y a sus propias decisiones Perspectiva Nociva y sin sentido No le llames mundo libre A un mundo corrompido Simplemente No estoy a favor Se llama lealtad No lo llames Falta de amor Amor, amor ¿Quieres hablar de amor? En serio El amor no es pintar Un arco iris sin criterio Es la luz de la cruz Trasmasando el hemisferio Para libertar al mundo De su cautiverio La definición de amor El mundo no le elige Dios es amor Y Dios a quien ama Corrige Aunque te parezca impetuoso Su amor puede sonar Que ofensivo El problema es que El rap quedó Y rima con lo que soy Pero no rima En el mundo de hoy En mi posición firme estoy Y seguiré Aunque digan que Tolerante soy Que me etiqueten de religioso Para el sistema Yo siempre seré peligroso Mientras diga la verdad Sé que siempre voy a ser Ofensivo Y escandaloso Ofensivo Y escandaloso Palabra arriba Ofensivo Y escandaloso Vamos arriba Ofensivo Y escandaloso Saquen sus propias conclusiones España con la mano Se en el aire España con la mano Se en el aire Yo no estoy aquí Para salvar mi reputación Estoy aquí Para salvar a nuestra Emigración Subtitulado 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 Gracias.